Así es como se prepara una deliciosa sopa. Si la quieres un poco más líquida, agrega menos arroz. Recomendada para el almuerzo. Queda deli, deli. Iniciemos a preparar un almuerzo rápido y delicioso. Una agradable sopa de arroz con albóndigas. Agrega sal a 500 gramos de carne de res, previamente molida. Sazonamos con una cucharadita de comino. Posteriormente incorporamos medio tallo de cebolla larga picada finamente. Procedemos a triturar también 3 ajos. Depositamos en la carne. Ahora vamos por un huevo y va para adentro. Lo que resta ahora es revolver todos los ingredientes con la ayuda de una cuchara. Mezclamos nuevamente con nuestras manos y reservamos para que tomen todo el sabor que requerimos para esta deliciosa sopa. Olla a la estufa. Agrega 2000 mililitros de agua. Luego 100 gramos de arroz. Si deseas que quede más líquida, puede mermar la cantidad de arroz. Va también para la olla 200 gramos de habichuela. Seguidamente una zanahoria mediana picada en cuadritos. Corta finamente un tallo de cebolla mediano y va para adentro. Agrega cilantro al gusto. Luego dos papas medianas picadas en cuadritos. Vamos con dos dientes de ajo. Lo hemos triturado previamente. Continuamos con 300 gramos de alberja verde. Esta sopa está llena de verdura y queda muy nutritiva. Anexa media cucharada de sal. Seguimos con media cucharadita de paprika para darle color. Dejamos que todo esto se cocine por 45 minutos. Revuelve con una cuchara de palo. Dice mi abuela que hacerlo le da un toque diferente y delicioso a la preparación. Mientras la sopa termina su cocción procedemos a construir y sellar las albóndigas. Deja que caliente el aceite. Forma una albóndiga mediana y colocamos. Doramos aproximadamente 5 minutos por cada lado. En este punto ya todo huele increíblemente deli. Así es como nos deben quedar las albóndigas. Solo resta retirar de la sartén. Reservamos porque ya viene el momento para llevarlas a la sopa. Luego de los 45 minutos de cocción de la sopa, agrega un poco menos de una taza de papa criolla o amarilla picada en cuadritos. Mezclamos de nuevo y vamos con la reina de la preparación. Las deliciosas albóndigas de carne que ya tenemos previamente selladas. Las vamos incorporando poco a poco. Revolvemos nuevamente con nuestra cuchara de madera y permitimos que cocine por 10 minutos más. Mire como ya se ve esto y huele deli deli. Es una idea genial para el almuerzo. La verdad los va a sorprender a todos. El saludo especial de hoy es para Nelly Pontevolo, que nos escribe desde Perú. Desde Boyacá, Colombia, nos saluda Brando Andrés Ramírez. Gracias por ver nuestras recetas. Mientras transcurrían los 10 minutos finales de la cocción de la sopa, freí unos deliciosos patacones y este fue el acompañante estrella. Solo resta servir y disfrutar una delicia más con Jessie Food.